¡Hola, hola! Bienvenidos a esta nueva Dinámica, una Navidad con Scrap. Mi nombre es Mari Carmen y estoy al frente de las redes sociales Los Bandelines de Carmen, a las cuales te recomiendo que te suscribas y que me sigas, tanto en Facebook, Instagram como Youtube. Este es mi granito de arena a la Dinámica. He hecho un proyecto con la temática como se propuso navideña. Aparentemente es pequeñito, pero me viene arriba y por dentro tiene muchísimo desplegable. Por lo tanto, os lo voy a enseñar y os invito a ver el tutorial y a replicarlo. No olvidéis de etiquetarme, me encantará verlo. Bueno, pues abriríamos. Tenemos en la contraportada delantera... A ver, voy a alejar un poquito esto. En la contraportada delantera tenemos un desplegable que abre para arriba. Y aquí tenemos un bolsillito, no sé si se aprecia, en acetato, como veis. Tengo dos tarjetas de la colección y aquí está Santa Claus, Papá Noel. Y por aquí hice un bolsillito en diagonal. ¿Veis? Para meter por aquí fotitos o cualquier cosa. Aquí es solo una única... no hice iba a hacer bolsillito, pero como está la cuerda por ahí, iba a frenar la cosa, entonces lo puse todo íntegro y aquí lo pegué en U para poner también aquí más cositas. Pasamos página, tenemos aquí desplegables, este nos abre para acá, este nos abre para arriba, este para abajo. Y tenemos aquí otra tarjeta de la colección, la tenemos pegada en U para poner por aquí más cositas. Cerramos... Como veis tiene muchísima capacidad. El lomo que quedé, yo creo que me he confundido en el tutorial, dije un centímetro y medio de lomo, os recomiendo que quedéis dos, porque es que yo no he quedado un y medio, he quedado uno, no sé por qué, pero se me ha quedado bastante ajustadilla la cosa. Entonces os recomiendo que dejéis de lomo, el lomo de la primera estructura, dos centímetros, y del pequeñito que pegamos dentro, que quedéis un centímetro de lomo, ¿vale? Y eso no nos afecta para nada, para el resto de la medida. Pero si lo hacéis así, tampoco pasa nada, no queda más, pero sí, cuando empecemos a meter fotos y demás, pues igual se nos queda bastante más apretadilla la cosa. Bueno, por aquí tenemos otro bolsillo. Abrimos para la derecha, aquí tenemos esto liso para poner fotos, otro bolsillito porque aproveché bien papeles que tenía por aquí, tenía bastantes, pero había algunos que no me llegaban. Y lo fui aprovechando así, haciendo bolsillitos y demás. Esta está íntegra. Y aquí tenemos un bolsillito por aquí y otro bolsillito por acá. Abrimos. Aquí tenemos esto liso. Más espacio. Aquí tenemos un percante, pero lo solucionamos. Aquí no ha pasado nada. Aquí tenemos otro desplegado y cabre para arriba. Y otro bolsillito por aquí. Bueno, pues esta ha sido mi aportación. Espero que os guste. Y nada, os animo a todos, a, a todos y a todas, a realizarlo. Y nada, si lo hacéis, pues eso, etiquetadme en redes. Los banderines de Carmen, me encantará verlo. Y nada, un besito a todas y hasta pronto. Chao. Bien, pues vamos a comenzar. Yo lo que hago es dividir por partes la estructura del álbum. En este caso lo he separado en tres partes. Y os voy a ir diciendo las medidas, ¿vale? La primera parte, vamos a hacer lo que es la guadernación de nuestro mini álbum, fritbook, no sé, como lo queráis llamar. Es un álbum pequeñito, pero tiene bastante capacidad. Entonces, yo he cortado un trocito de cartulina crack, que en este caso es la que he utilizado para todo el proyecto, de 18 centímetros y medio por 16 centímetros de alto, que será la medida de nuestro álbum, 16 por 16. Y 18 y medio por 16 he plegado en un centímetro y medio y en dos centímetros y medio, ¿vale? Para que me quede, pues este lomito, que va a ser el lomo de nuestro trabajo. ¿Bien? Vale, pues en la pestañita que quedamos, de un centímetro y medio, vamos a pegar otro trocito de cartulina, que es nuestra contraportada trasera, de 16 por 16. Esa la vamos a pegar aquí. Y luego, en la parte delantera, vamos a hacer un pequeño desplegable, que lo vamos a pegar aquí, que nos mide 15 por 17 centímetros. Y plegamos 17 centímetros por 15. Plegamos un centímetro y medio, que es lo que vamos a pegar en la parte, superior. Vamos haciendo la cámara rápida y así vamos adelantando. Bueno, ya tenemos la parte, primera formada, que esta va a ser nuestra estructura del álbum. Hemos hecho aquí ya un pequeño desplegable. Y vamos a hacer ahora la segunda parte en la que lo he distribuido, que es otro pequeño desplegable que va por dentro. Bueno, pequeño. Depende de cómo lo miréis cada uno. Venga, vamos a ello. Voy a decir las medidas que tenemos aquí. A ver que me ubique primero. Esto va así, así creo que irá. No, que me estoy liando. Ahí. Bien. Mirad. Esta pequeña estructura va a ir pegada justo en el lomito del anterior. Es decir, esta la pegaríamos aquí, justo en el medio, y voy a decir la medida. Esto nos mide 16 centímetros de alto por 29 centímetros y medio, ¿vale? Plegamos en 13 centímetros y en 13 y medio. Es decir, el lomito este pequeño es de medio centímetro, ¿vale? Ahora, en esta parte izquierda vamos a pegar uno desplegable. Os voy a decir las medidas, que hay dos exactamente iguales, que son 16 y medio por 12, ¿vale? 16 y medio de alto por 12. Yo ya lo tengo plegado para así ir adelantando. Y plegamos un centímetro y medio en la parte que mide 16 y medio. Dos trocitos exactamente iguales porque uno lo vamos a pegar aquí y el otro, con la misma medida, lo vamos a pegar en la parte inferior. Ahora, este otro desplegable nos mide 14 por 15 y en la parte que nos mide 14 vamos a plegar igual un centímetro y medio. Exactamente, 14 por 15 y en la parte que mide 14 vamos a plegar un centímetro y medio a la izquierda. Vale, y ahora para esta otra parte cortamos otro trocito de cartulina de 16 y medio por 16 de alto. En la parte que mide 16 y medio plegamos un centímetro, que en este caso lo vamos a pegar en este lado a la derecha. Bien, para la última parte de nuestro trabajo necesito otros tres trocitos de cartulina que os voy a decir la medida. Esta que es la más grande mide 29 centímetros y medio de ancho por 16 de alto, que es la medida de nuestro álbum. He plegado en un centímetro y medio y en dos centímetros, también en 18, porque esto vamos a hacer aquí un sobrecito. Ahora os digo cómo lo pegamos. Esta parte la vamos a pegar porque es en la primera parte que hemos hecho, que es esta, que es la estructura externa y el desplegable de la contraportada delantero. Bien, pues esta parte, la pestañita que mide un centímetro y medio, la vamos a pegar en esta contraportada trasera, así por la parte de dentro. Cuidado con la cartulina crack, que tiene, vamos, la que yo tengo por lo menos tiene derecho y revés. Hay algunas que son exactamente igual por las dos caras, pero esta concretamente, aunque aquí, como vamos a hacer una doblez, va a haber una parte que se nos va a ver del derecho y otra del revés. Pero bueno, cuando decoremos no se va a notar, no se va a notar mucho. ¡Gracias! Vale, bueno, aquí nos va a quedar, esto va a ser un sobrecito, que solamente voy a pegar por estas dos partes, pero como tengo que poner el papel decorado, lo voy a dejar ahora mismo sin pegar. Y acabamos lo que es la estructura pegando este trocito de cartulina, que nos mide 16,5 x 15,5 x 15,5 x 15,5 de alto en este caso, y en la parte que nos mide 16,5 cm plegamos 1 cm a la derecha. Y esto iría aquí. Bueno, y otro trocito de cartulina de 15,5 x 17, 15,5 de ancho x 17 de alto y plegamos 1,5 cm en la parte que mide 17, porque esta iría aquí. Bueno, pues ya tendríamos lo que es la estructura de nuestro álbum Elsa. ¿Vale? Tenemos, nos ha quedado el resultado final como dos librillos, este pequeñito lo pegaríamos justo con el loco aquí en centro, pero yo antes de pegarlo quiero decorarlo. ¿Vale? Así que os voy a decir, yo he utilizado la colección, voy a utilizar la colección de... A ver, tengo aquí algunos papeles sueltos que quería yo gastar de estas dos colecciones, de hecho par, de A Perfect Christmas y I Love Christmas. ¿Vale? Tengo papeles sueltos porque hice algunos trabajos con ellas y he querido aprovecharlo, espero que me llegue para decorar este pequeño, pequeño, pero a la vez grande, álbum. Y tener también otro cuadernito de la misma colección de Chopar de Jingle All The Way. Esta es de 15 x 15, ¿vale? 6 x 6 pulgadas. Así que vamos a decorar. Bueno, vamos a decorar principalmente ahora la portada y contraportada, poniendo los papelitos decorados. Vamos a sacar la parte interna, que no la hemos pegado aún, porque nos va a ser más cómodo decorarlo así. Y yo tanto para la portada como contraportada, he cortado dos trocitos de cartulina, medio centímetro más pequeño. Nuestro proyecto nos mide 16 x 16, por lo tanto 15 centímetros y medio por 15 centímetros y medio, porque lo vamos a pegar una por delante y otra por detrás. En la parte de adelante, como tengo restitos de papeles, voy a aprovecharlos haciendo combinaciones. En la parte de adelante tengo estos dos trocitos, vosotros podéis poner cualquier papel decorado de 15 x 15, yo como tenía restos voy a aprovecharlo y por eso voy a ponerlo en dos trocitos. Este me mide, no tiene por qué ser esta medida, yo es por aprovecharlo, 5 centímetros por 15, y este me mide 10 x 15, esta la voy a poner aquí delante, y estas dos combinaciones las voy a poner por detrás, esta me mide, ya bien os digo que es por aprovecharlo, 5 y medio por 15 y 9 y medio por 15, pero antes de pegar la cartulina blanca a la portada y contraportada, voy a colocarle una cintita super navideña. Para ello he marcado el centro, como mide 16 de alto, he hecho una barquita en 8 centímetros, le voy a poner un trocito de cinta de doble cara, y ya está listo. Bueno, pues como veis ya pegué la parte, los papelitos que eran en la portada delantera, también en la trasera, y aquí en el lómito le puse una tirita de 15 y medio, ya que nos mide el alto de 16 centímetros, 15 centímetros y medio por medio centímetro, ¿vale? Y ya tengo todos los papelitos recortados para así adelantar, y los voy a ir pegando, pero eso sí, a cámara rápida. El librito que hicimos dentro lo vamos a sacar porque no lo hemos pegado todavía, yo prefiero decorarlo y luego ya lo pegaríamos en el lomo. Todo el contenido del librito interior que hicimos vamos a dejarlo aparte y voy a ir decorando todo lo que tengo en esta parte. ¿Vale? Bueno, mirad, la portada, la contraportada delantera, le voy a pegar este papelito de reno, y a modo de bolsillo un acetato, que le voy a poner cinta de doble cara en los bordes, en forma de U, y lo colocaré aquí, pondré dos tarjetitas de la colección dentro, y aquí no voy a recortar ningún papelito, luego ya lo pondré, lo veréis al final el decorado, y por esta parte le voy a poner el papelito con un bolsitito así en diagonal, con algún daica de la colección o algo por ahí, decorando. Eso por aquí. Así que vamos a darle a cámara rápida. Entonces, vamos a decorar ahora esta parte de aquí, que este es el tramo último que pegamos, no sé si os acordáis que doblamos aquí un folio, y lo pegamos a la contraportada trasera, porque la parte interna, la otra estructura que tenemos interna, otro librito que hicimos, desplegable, pues lo he quitado para que nos resulte más fácil pegarlo. Bueno, ya hemos pegado el bolsillito, aquí tenemos un bolsillito y aquí tendríamos otro. Abrimos para la derecha y simplemente voy a ir pegando los papelitos en estos dos lados, tal cual los tengo colocadillos. Vamos a ello. Bueno, esta parte ya la tenemos decorada, ahora vamos a decorar la otra que nos queda para pegarla aquí al lomito, este, pero vamos a decorarla primero. Quitamos esta del medio y vamos a ello. A ver, esta, antes de pegar esto aquí, lo vamos a dejar a un lado. ¿Por qué? Pues porque por la parte de dentro, que estuvo por aquí, tenemos aquí tres desplegables, a los cuales quiero atarles una cuerdita. Entonces, vamos a pegar el decorado de los desplegables que tenemos aquí y por último, le atamos la cuerdita y decoramos la parte que vamos viendo, ¿vale? ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tengo más o menos todos los papeles decorados pegaditos y lo que voy a pegar es este, el librito que hicimos para adentro, el desplegable que hicimos para adentro en el lomo. Por lo tanto, le vamos a echar bien de pegamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!